El PP y Vox se culpan de los resultados electorales. Fueron sus frases incendiarias. Vamos a ver. Parece posible, mucho más posible, Sánchez que fijó. Votantes de Vox insultados y muchos de esos insultos con origen en el Partido Popular. Si han perdido 19 escaños, el problema no es el PP, evidentemente. En fin, decir frases un poco exageradas, por llamarlas de alguna manera, o incendiarias por otra, en plena campaña. ¿Sabe usted quién ha sido el mayor aliado que ha tenido Sánchez? Vox. Cuando se va a Cataluña y en Cataluña se dice y se hace una afirmación de que se va a liar la Mundial y que van a aplicar un 155 permanente, ¿usted qué cree que reacción va a tener los ciudadanos? Pues evidentemente los ciudadanos han reaccionado votando al PSC. ¿Usted cree que cuando hay un homenaje a Virgil Ángel Blanco y dos concejales de Vox se quedan sentados, ¿usted cree que eso favorece a que le puedan votar? ¿Usted cree que cuando se cuestiona las políticas a favor de la lucha contra la violencia machista, ¿usted cree que eso le puede favorecer? ¿Usted cree que cuando muchas veces se cuestiona los derechos de personas que son homosexuales y que sufren homofobia y se les condena o se les cuestiona los derechos, ¿usted cree que no hay padres, madres, conservadores y de derecha, pero que sus hijos son homosexuales y se sienten violentados? Se sienten violentados por esa actitud. ¿Ha conseguido otro resultado? ¿Que ha sido movilizar a una parte importante de los votantes socialistas? Claro que se les moviliza cuando se hacen exabruptos, exageraciones y se hace un discurso hiperbólico como el que ustedes han hecho, pues lógicamente genera una reacción por parte de la población. Bien, pues aquí tenéis a Juanma Moreno Bonilla, dejando claro lo que llevo diciendo mucho tiempo, que es este señor. Este señor, el gobierno de este señor en Andalucía y un gobierno del Partido Socialista es exactamente lo mismo. Exactamente igual. Cambian tres o cuatro cositas, pero lo sustancial es exactamente lo mismo. Aquí tenemos lo que es el Partido Socialista. Un partido que dice y afirma que hacer oposición es movilizar al electorado de izquierdas. Un partido que ha entregado la cuchara de la batalla cultural. Un partido que prefiere no decir nada o controlar bien lo que dicen o dejan de decir para no enfadar a los adversarios políticos. Un partido político que señala a su socio potencial y al único socio que lo puede aupar hasta la presidencia del gobierno diciendo que es un partido que tiene unos discursos hiperbólicos y que hay que ver cómo se puede hablar de aplicar un artículo 155 en Cataluña. Pues mire usted, Juanma Moreno, si en Cataluña están en rebeldía, como por ejemplo con lo de la ley de la educación y la cuota del español en los colegios, pues si están en rebeldía y no obedecen las resoluciones judiciales, pues habrá que aplicar un artículo 155 en la Constitución que para eso está. Este argumento hace aguas porque ha ganado el PSC, no ha ganado los partidos independentistas, al contrario, los partidos independentistas han sacado el peor resultado de hace muchísimos años. Y aquí tenemos a un Juanma Moreno con una mayoría absoluta en Andalucía, 38 años después de un gobierno socialista y no ha tenido en Andalucía, Juanma Moreno, una gran movilización, una gran manifestación. No hemos tenido una alerta antifascista y no hemos visto cómo los chiringuitos y las redes clienterales que ha tejido el PSC en Andalucía durante 38 años no han protestado ni hayan salido a la calle en contra de Juanma Moreno. Incluso vimos como cuando Juanma Moreno tuvo la mayoría absoluta, vimos como había un sector muy amplio de la izquierda que celebraba la victoria de Juanma Moreno porque las elecciones en Andalucía no se trataba de si ganaba el Partido Socialista o ganaba el Partido Popular. Se trataba de que Vox no entrara en el gobierno de coalición en la Junta de Andalucía. Eso era. Entonces aquí está la razón, la razón, el motivo por el cual hay muchos votantes de Vox que si no existiera Vox no irían a votar al Partido Popular. ¿Por qué? Pues porque simple y llanamente si ya el votante de Vox después de conocer todas las propuestas de Vox y todo lo que dice Vox no se han pasado a votar al Partido Popular después de la campaña política del voto útil que han hecho en todos los medios de comunicación de centro y de centro-derecha de este país, si ya la gente aún a pesar de todo eso de la campaña de demonización de decir que en Vox se está expulsando a la ley liberal, que si Vox no está controlando una secta diabólica ultra secreta que se llama el Yunque, si después de todo esto que Santiago Abascal está perdiendo el rumbo, si después de todo esto todavía hay 3 millones de personas que votan a Vox, dudo mucho, dudo mucho que vayan a volver a votar al Partido Popular, al contrario, ustedes lo que están haciendo no solo no es cantar a ese votante de Vox para que vuelva al Partido Popular, ustedes lo que están haciendo es que el votante de Vox por norma general le esté cogiendo tanta manía y tanto asco al Partido Popular como le tenemos, como le tenemos, y hablo en primera persona, como le tenemos al Partido Socialista. Porque sí amigos, yo no tengo nada en contra del votante del Partido Popular, excepto de aquel votante del Partido Popular que está en un pedestal moral y que continuamente trata al votante de Vox como si fuera el votante de Podemos, eso me pueden... Pero al Partido Popular es un partido al que yo le tengo muchísimo asco, le tengo mucho asco no por nada, le tengo asco porque yo le doy asco al Partido Popular, porque el Partido Popular cada vez que tiene oportunidad desprecia las cosas que defiende Vox, que son las cosas que a mí me motivan, votar a Vox, porque Vox defiende ese tipo de cosas, y sí, hay que hablar las cosas claras, ya está bien de tanta tibieza, ya está bien, y Vox ha llegado donde ha llegado precisamente por dejar a un lado esa tibieza, y sí, hay que aplicar un artículo 155 en Cataluña mientras estén en rebeldía, y sí, hay que ilegalizar a los partidos separatistas, y sí, hay que ilegalizar a Bildu, y sí, hay que combatir a los colectivos politizados que simplemente por la orientación sexual de una persona quieren someterla a una doctrina woke y someterla a una doctrina ideológica, hay que combatir eso, hay que combatir la etiqueta de la violencia de género, hay que combatir que se esté estigmatizando el 49% de esta sociedad que son hombres, hay que derogar una ley integral de violencia de género que va en contra de la presunción de inocencia del 49% de la población en este país, evidentemente hay que dar esa batalla, se llama dar la batalla cultural, Juanma Moreno Tibilla, eres Juanma Moreno el Tirillas, tío, así que toda esta fuerza parlamentaria que te veo sacar ahora aquí en contra de Vox y todo lo chulito que tú estás aquí, debería de recordar una cosa, y es que tú, día de hoy, eres presidente de la Junta de Andalucía, porque Vox te dio su apoyo para que llegaras a ser presidente de la Junta de Andalucía, porque déjame recordarte que tú, en esas elecciones, antes de ser investido como presidente de la Junta de Andalucía, eras un mindundi, un don nadie, un cero a la izquierda en el Partido Popular, una persona que estaba de paso en el Partido Popular, hasta Juanma Moreno, hasta Jiménez Los Santos constantemente te criticaba como candidato y decía que no valías ni un solo céntimo, así que, te guste o no te guste, Juanma Moreno, tu carrera política, te la debes a Vox, te guste o no te guste, hoy estás donde estás gracias a Vox, parece ser que se te olvide dónde estás y gracias a quién estás, entonces tío, ya está bien, es que estáis espantando al votante de Vox, estáis espantando al votante de Vox, no vamos a volver a votar al Partido Popular, a ver si os queda claro, si Vox mañana desaparece, a lo mejor una pequeña parte de los 3 millones de votantes que tiene Vox en estos momentos, irá a votar al Partido Popular, evidentemente lo harán, porque se tragarán en el discurso, o querrán echar a toda costa al socialismo, pero la realidad es que si Vox no existiera, en estas elecciones no habríais sacado mayoría absoluta, la realidad es que si Vox no existe, no vais a tener nunca la mayoría necesaria para gobernar en España, porque en España el bipartidismo no va a volver, el bipartidismo no va a volver, ¿de acuerdo? Va a haber dos partidos grandes que van a ser PP y PSOE, pero luego va a haber un montón de partidos pequeños que van a tener la llave de la gobernabilidad, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ser ya sinceros, vamos a dejar ya los intereses partidistas y vamos a intentar ya dejar esta guerra entre el Partido Popular y Vox, vamos a intentar ya de una puñetera vez crear un frente común en contra del gobierno socialista, porque si no amigos, sintiéndolo mucho, en España vamos a tener Pedro Sánchez 20 años, como sigamos así, ¿vale? Bien.